Fíjese en esta defensa, no vamos a decir su nombre porque tiene familia y tampoco es plan de que la cosa se extienda. Esta jugadora juega, por decirlo de alguna manera, bueno, salta el ring en la Liga de Estados Unidos y deja a la altura del betún a las entradas de futbolistas que hemos visto a lo largo de los últimos meses. Fíjate cómo trata a las delanteras de los equipos contrarios. Es que no se corta para nada, mira, 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 ahí en el suelo una patada, otra... Las entradas tremendas, bueno, yo no sé, el árbitro cada vez que juega esta chica tendrá que ir con 70 tarjetas rojas porque con una no le vale, pero bueno, fíjate ahí el despeje y el malotazo que le pega en toda la cara. Tremendo. Mira, mira, mira esta entrada. En fin, en fin, vamos a hablar de la tarjeta. Venga.